... Amigos de BPI, saludos a quienes se mantienen conectados a esta hora nuestra señal. 11.30 minutos, hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este presente contacto desde la sede de la Colegio de Enfermería del Distrito Capital a propósito de un pronunciamiento por parte de Ana Rosario Contreras, su presidenta, a propósito de varios temas de interés nacional, sobre todo del sector salud. Escuchemos a esta hora parte de sus declaraciones. ...para la salud, que si en algún momento los hospitales se quedan sin enfermeras, si ustedes pretenden enviarnos los colectivos cuando hagamos una voz de protesta, tengan la plena seguridad, señor Nicolás Maduro, que ante un ataque que nos hagan en contra de nuestra integridad física, ese día no van a contar con las enfermeras en los hospitales, porque estamos cansados, que nos tienen muertas de hambre con un suerdo insignificante, irrisorio y simbólico, prácticamente parecemos damas voluntarias, para que cuando nosotros venimos a protestar por las destituciones de nuestros compañeros, por las malas condiciones en las que estamos laburando, vengan estos delincuentes armados a pretender silenciarnos nuestra voz a través del miedo. Nosotros no somos delincuentes, el arma que tenemos es la razón, una inyectadora o un insumo para trabajar, pero si el día que nosotros salgamos a protestar somos agredidas, usted, señor Nicolás Maduro Moros, y quienes comanden esta cuerda de delincuentes armados son los responsables que ese día en ese hospital se suspendan definitivamente los servicios de enfermería. ¿Cuánto nos pagan para venir a soportar falta de respeto y toda esta suerte? Señor Ulises Rojas, director de Recursos Humanos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esta ley de garantía, que próximamente va a ser aprobada por la Asamblea Nacional, establece penas de prisión a quien, utilizando un cargo, burnere, menoscabe un derecho a un trabajador. La justicia va a llegar, señor Ulises Rojas, y eso que usted hoy está haciendo, destituyendo enfermeras con el simple acto malsano de silenciarla, va a haber justicia. La de Dios y la de la tierra, porque muy pronto, en un Estado Social de Derecho y de Justicia, en un gobierno democrático, cada quien va a pagar de acuerdo a los hechos y usted va a ser responsable de esta grave violación a los derechos laborales que hoy está ocasionando a los trabajadores. Y esto va con todos los directores, con todos los jefes de recursos humanos. Escúchenme bien, estamos empoderadas porque estamos del lado correcto de la Constitución y no tenemos miedo porque creemos que muy pronto en Venezuela va a brillar un sol de justicia y de libertad. No, no son los que les hablan de la gran crisis de los insumos que se vio en los hospitales. Sin embargo, hace un año y medio, el gobierno anunció como contratillo en el ámbar 4 de Maiketía la llegada de insumos provenientes de China, los insumos que habían sido comprados precisamente por el Estado venezolano. Esto se ha visto en los hospitales, también hace cerca de un mes, había anunciado, también ha llegado de unos insumos. ¿Esto se ha visto realmente en los hospitales? ¿Ha llegado o ha podido tener esto en sus manos para tratar a los pacientes? Mira, nosotros como trabajadores del sector salud creemos que el señor Nicolás Maduro Moro, cuando se habla de que va a ingresar la ayuda humanitaria, él tiene como un paraestado. Lamentablemente yo tengo que decir que cuando aquí se anunció que venían insumos, unas 57 toneladas de medicamentos de China, de Rusia, se habló que venían a Ricardo Vaquero González, mejor conocido como el Pepo en Caracas, al Pérez de León, el 2, Petare, en Petare y un hospital en el Estado de Bolívar, creo que es Ruipay y lamentablemente tengo que decirle al país que una vez más se demostró que el señor Nicolás Maduro miente, utiliza la salud como un arma de defensa, pero nosotros no queremos que la salud sea politizada, nosotros queremos insumos y lamentablemente cada vez que el gobierno habla y lo dijo, lo reconoció públicamente el señor Carlos Rotondaro cuando dijo de que aquí se escondían los medicamentos para utilizarlos como un arma política, algo que es reprobable, es un crimen de lesa humanidad. Nosotros aspiramos, se dice ahora que a través de la Cruz Roja Venezolana, de la Cruz Roja Internacional van a ingresar la ayuda humanitaria. Señores, la vida no tiene plazo de espera y lo hemos dicho, muchos venezolanos han muerto esperando que ingrese la ayuda humanitaria. Señores de la Cruz Roja, yo creo que si aquí no hay que burocratizar, aquí no hay que partidizar, estamos de acuerdo, pero la ayuda humanitaria tiene que ingresar de manera inmediata porque repito, es la vida de los venezolanos lo que está en riesgo. Quizás los de régimen se enferman y tienen donde irse a tratar sus enfermedades. Los venezolanos, los venezolanos de a pie, los que cobramos menos de 5 dólares al mes, no tenemos ni siquiera para ir a un hospital y cuando llegamos a un hospital, los trabajadores no tenemos como atenderlos. Nosotros creemos, ojalá llegue la ayuda humanitaria, ojalá ingrese el medicamento porque nosotros, nosotros, esa es el arma que necesitamos, inyectadoras, insumos, medicamentos y por supuesto unos salarios dignos para nosotros poder seguir en Venezuela luchando contra la enfermedad y la muerte. Quisiera ver si puede, por favor, hablar sobre el caso de la enfermedad que puede apuñalada en el médico. Sí, fue la doctora Gerardín Rodríguez, es una residente de medicina interna del hospital Miguel Pérez Carreño. Los hospitales de Caracas, yo quiero decir, en tiempos de guerra, en cualquier parte del mundo, un hospital significa un espacio para la vida, un hospital significa que no puede haber agresiones. Sin embargo, en Venezuela, a lo largo del 2017, 2018, hemos visto cómo se lanza gas lagrimógeno en un hospital. Tenemos el caso de Cogedes, llegó un herido, había una protesta de venezolanos que estaban protestando porque no tenían luz, señores, porque pasaron muchas horas sin luz. Vinieron estos paramilitares que quieren silenciar la voz de los que protestamos y hirieron a un policía y, por supuesto, cuando un malandro sale, siempre va a recibir un garrotazo. Fue a un hospital, Arcalo Nucete, de Cogedes, y allí no había insumos, no había cómo atender a ese delincuente que estaba silenciando una voz de protesta. ¿Y qué hicieron? Agredieron a los médicos de guardia, a los enfermeros de guardia, a una doctora que tuvo fractura, contusiones en la cabeza. Y es que cada vez que nosotros protestamos porque no tenemos insumos, ¿por qué los colectivos no nos apoyan? Porque si ellos andan sembrando violencia, en algún momento pueden caer heridos y van a necesitar de nuestro servicio. Y no pretender después, como cara de tablas, venir a pretender que tengamos insumos cuando el régimen no nos da insumos, el régimen que ellos defienden y después pretenden que nosotros hagamos magia. nosotros estamos dotados de conocimiento, podemos interceptar en problemas de salud, pero para ello necesitamos los insumos. Esos insumos que el régimen de Nicolás Maduro no está dando a nuestros hospitales. Sí, fíjate. Nosotros en este momento, primero que por la naturaleza de nuestra profesión, somos humanistas. No creemos en luchas violentas. Nosotros creemos y creemos como Gandhi hizo una lucha y logró sin disparar. Bien, palabras entonces de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, quien a esta hora se pronuncia entonces en cuanto a lo que ha sido esta situación de agresión y persecución a los trabajadores de la salud, específicamente enfermeros y médicos en todos los hospitales del país. También es importante mencionar lo que ha sido la doctora Geraldine Rodríguez, que fue herida el pasado viernes en el hospital Miguel Pérez Carreño, en las inmediaciones, cuando fue herida con un arma blanca y también fue despojada de sus pertenencias personales. Ella asegura que en este momento entonces, durante los próximos días, van a anunciar los detalles sobre próximas acciones de calle que van a emprender los trabajadores de salud. en rechazo a todo lo que ha sido el Ministerio de Salud y su respuesta ante la déficit de insumos y medicamentos que ha estado entonces extendiéndose de alguna forma y lamentablemente en todos los hospitales del país. Es parte de la información y con ella nosotros vamos a pedir este contacto en vivo desde la sede del Colegio de Enfermería del Distrito Capital y con ella vamos a dar el pase a nuestra compañera Ana Rodríguez Brasón, que se encuentra en la Asamblea Nacional. Reporto para BPI TV, Joana Álvarez.